Cristo tanto me amó, que la cruz por mí murió. Por su sangre me limpió de mi pecado y transgresión. Al Cordero gloria, hoy es el sa historia. Que nos salva por su amor, dar al Cordero gloria. Dios al mundo le servió, mi castigo y sin dolor. Era y muerte sofreó, mas por poder resucitó. Al Cordero gloria, hoy es el sa historia. Que nos salva por su amor, dar al Cordero gloria. Amén. Nuestra hermana Matilde viene de Santiago, la esposa del hermano que va a tener la predicación entre los hombres. Espero que ellos también se gocen muchísimo allí. ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? Padre nuestro, Padre Santo, Dios amado de grande misericordia. Agradecidas estamos, Señor, de que tú hayas permitido que nos reunamos aquí, hermanas, de tantas congregaciones, de tantos países, Señor. Todas unidas como hermanas, como si nos conociéramos desde hace muchos años. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eso es solamente tu gracia, Señor, y tu Espíritu Santo lo puede hacer en cada una de nosotras. Permite, Señor, que este día nosotras nos gocemos y nos alegraremos en ti, Señor. Señor, y al igual que los caballeros, todos, Señor, juntos seamos edificados, seamos, Señor, enfrentados, confrontados con tu palabra. Que nuestros corazones, Señor, hayan venido con la disposición de escucharte, Señor, pero no solamente de escucharte, sino de dejarnos quebrantar, de dejarnos restaurar por ti, por tu amor, por tu gracia. Señor, ayúdanos, Señor, a cada día nosotras poder hacer tu voluntad y cada día, Señor, hacer lo que tú quieres. Así que permite, Señor, que nos gocemos hoy, que tú nos bendiga y que tú derrame tus más ricas bendiciones, Señor, sobre cada una de nosotras. Y que tú uses, Señor, a cada hermana que va a tener una participación aquí en este lugar para que todas seamos llenas, Señor, de tu Santo Espíritu. Y que al salir de aquí, salgamos gozosas, Señor, por tu amor y por tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Este es un tiempo de adoración, de alabanza, de pedir al Señor. Y primeramente, darle la gracia porque hasta aquí ha sido con nosotros y porque lo ha traído a cada una de ustedes con bien. Vamos ahora a cantar el número dos. Las hermanas hay asiento aquí al frente. Las que están detrás de la parada. En momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi ser, levanto mi alma. Cuando te amo, Dios, cuando te amo, Dios. Cuando te amo, Dios, te amo. Dios, Dios, cuando te amo, Dios, cuando te amo, Dios, cuando te amo, Dios. Dios, cuando te amo, Dios, cuando te amo, Dios, te amo. ¡A las hermanas de la congregación, por favor, si podrían pararse algunas para que le den los asientos a las visitas. Si están todas llenas ya, hasta que traigan otras sillas. Vamos a pedirle a la hermana Sunilda que por favor venga a leer la palabra del Señor. Vamos a pedirle a la hermana Sunilda que por favor venga a leer la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos 12, capítulo 1 y 2. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. 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 Cristo el Señor, rey soberano es, autor de todo bien, maravilloso es, Cristo el Señor. El buen pastor es el rey de los siglos, omnipotente Dios, gloria le damos y le adoramos, maravilloso es, Cristo el Señor. Amén. ¿Alguna hermana hizo alguna petición al Señor? Me la puede traer, por favor. Pueden sentarse. Le damos de nuevo la bienvenida a todas ustedes, a cada congregación que está aquí. Vamos a rogarle a ver cuáles hermanas vinieron de Belgrín, pueden pararse las hermanas de Belgrín. Las hermanas que vinieron de Belgrín pueden pararse para ver quiénes vinieron. No hay, solo usted a la hermana Sara, que bueno que está con nosotras, que el Señor les bendiga. De Lee Avenue, wow, un grupo, que bueno que están con nosotros, el Señor les bendiga grandemente. Las hermanas del Bronx, ah, que bueno, el Señor les bendiga a todas. Las hermanas de Queens, de Queens, de Queens, de Queens, el Señor les bendiga a cada una. ¿Qué otra iglesia me hace falta, que no hay uno mencionado? De Pensilvania, de Pensilvania, de Massachusetts, de Boston, a la Luna, de Connecticut. Bueno, todos están bienvenidas en la casa del Señor. El Señor les bendiga a todos y que podamos gozar a todas, ¿verdad?, en este día. ¿Y Tamar ya está lista? La hermana Sara va a orar cuando ella me dé la lista. La hermana Nelly, son tres oraciones. Y la hermana Norma. Ustedes tres, van a hacer tres pequeñas oraciones por la lista que ella me dé ahora. Y, señores, es maravilloso y sabemos que en este día nos vamos a... La hermana me dice aquí que pide la oración por su esposo, Ondri González, para que venga a los pies del Señor. Así que vamos a orar por Ondris, para que el Señor lo ayude a venir a los pies del Señor. Un poquito rápido para que no le quitemos el tiempo a la predicadora. Por favor. Dice, por mi sobrino Ruiz, Giovanni Ruiz. Por Blanca González, necesito que me ayuden a orar. Bueno, por Doris, orar para que sus hijas conozcan al Señor. Orar por la hija de Jacqueline. Por Rivera, por Salud. Orar por la salud de Carolina. Orar por mi hijo, Jorge. Orar por mi hijo, Jason Edison. Ya ustedes han oído los nombres. Espero que oren. Y luego más tarde también lo vamos a dar para que las hermanas que no lo tomaron en su mente puedan recordar. Vamos a pedirle a la hermana Sara, hermana Norma y hermana Nery que hagan tres pequeñas oraciones. Sara. 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 Gracias. 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 Amén. Gracias. 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 que pide la salvación de su esposo, y que ella pueda creer esto, que ella pueda confiar en ti, y que pueda dar el testimonio a su esposo para que él pueda venir a ti y a ti. También, gracias a este hijo de la madre de Dios, no es precisamente la lista, pero en tu mano, porque tú eres un Dios como me sientes, antes de nosotros pedirte las cosas, y a todas 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 las cosas, también, también, por tu mano, por tu mano, por toda la que te sientas, y tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, y si a tu palabra eres misericordia, y tú eres un Dios de misericordia, y nosotros podemos llevar a este hijo de la vida. Síguenos guiando, síguenos bendiciendo, por tu mano, que le grabó la de esta mañana, y que sea tú, sea tu padre, que vaya guiando cada frase, cada palabra, para que así todos los niños salgan a este capa. Síguenos bendiciendo, porque no me repito, yo he estado en esta casa. Bueno, de la hermana Carmen Belén no tengo mucho que decir, porque creo que todas la conocen. Ella ahora va a venir para darnos el mensaje y nosotros vamos a poner atención y le damos las gracias, Señor, porque hasta aquí tú has sido con nosotros. Esmana Carmen. Gracias. Bueno, gracias a Dios que todita saben que yo soy Carmen Belén. Ay, mis hermanas, buenos días. Así que lo tengo guardado para ahorita cuando baje de aquí. Le decía yo a una hermana que encontré allí muy querida y entonces decía ella, Carmen, lo que pasa es que el tamaño no nos favorece. Así que damos muchas gracias a Dios. Estos asientos que están aquí, hermana, para las hermanas de Providen, que han cedido sus asientos para las demás hermanas, aquí tienen asiento para que podamos escuchar todas las palabras de Dios. Yo le doy muchas gracias a Dios por ustedes. Le doy gracias a Dios porque también nos ha permitido llegar hasta aquí. Y lo que él hace, lo hace bueno y lo hace a su tiempo. Así que escuchando yo cómo comenzaron este devocional a las hermanas con el himno que dice al Cordero Gloria. Así que comenzaron dándole la gloria a Dios. Y cuando damos la gloria a Dios, estamos adorando a Dios. ¿Verdad que sí? En la medida en que nosotros glorificamos el nombre de Dios, estamos adorando a Dios. En la porción que leyera nuestra hermana Esther, en Romano capítulo 12, verso 1 y 2, el apóstol Pablo, hablando a los hermanos de Roma, le dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice, no conforméis a este siglo, sino transformad mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecto. Conozco de un predicador que estaba dando una conferencia y cuando termina se le acerca una hermana y le dice, mi hermano, yo me siento frustrada. Y le dice el hermano, ajá, ¿y por qué? Dice, porque yo cada vez vengo a conferencia, voy a la iglesia, estoy en seminario, trabajo en la obra de Dios y siempre ando buscando más de Dios. Y resulta que alguna vez me siento frustrada porque yo quisiera esperar más de Dios. Entonces, a lo que el predicador se sorprende y dice, ajá, ¿tú esperas más de Dios? Entonces, ella dice que sí, que esperaba más de Dios. Dice, la clave de la vida espiritual está en que podamos no pedirle más a Dios, sino en darlo todo de nosotras a Él. Entonces, ella se queda pensando así y dice, sí, sencillamente, dar nosotras mismas, darse por completo a Dios. Y cuando pensaba en esto, hermana, es verdad que existen muchas creyentes en todo el mundo y en todas partes que asisten mucho a la iglesia, asisten a conferencias, a seminarios, en busca de múltiples beneficios personales, emocionales y espirituales que tienen la esperanza de recibir. Sin embargo, cuando nosotros leemos ese versículo que ustedes tienen frente a ustedes, el apóstol se enfoca en otra cosa a la que nosotras pensamos. No se enfoca en recibir más de Dios, sino en qué le damos nosotras a Dios, ¿verdad? Si Dios entregó por nosotras y lo dio todo, ¿qué le damos nosotros a Él? Ahora, mis hermanas, es importante que nosotras sepamos que nuestra vida productiva en el Evangelio, en el camino de la fe, se encuentra no solamente en conseguir más de Dios, sino en darlo todo a Él. El Señor dijo en Juan capítulo 4, verso 23, Él dijo, Jesús dijo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Así que, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que le adoremos en espíritu y en verdad. Así que Dios entregó a sí mismo, dejándolo todo por nosotras. Así que sencillamente, nosotras tenemos que tener presente que somos sacerdote del Señor, del Dios Altísimo. Y en Primera Pedro, en Primera Pedro, capítulo 2, verso 5, dice, vosotras también como piedra vivas, sedificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer, ¿qué cosa, mis hermanas? ¿Para ofrecer qué cosa? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nuestro llamado, mis hermanas, es adorar al Señor. ¿En qué? En todo. No esperar más de Él, porque Él se dio por completo a nosotras. Y en Hebreo, capítulo 13, verso 15, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios, que confiesen su nombre. Ahora, es importante que el verso de Romano, capítulo 12, verso 1 y 2, nosotros vamos a ver cuatro elementos que nosotras tenemos que tenemos que entregar en adoración al Señor. Así que, en Romano, capítulo 12, verso del 1 al 2, el que ustedes leyeron, y la hermana Esther, y yo también, vamos a ver cuatro elementos que nosotras tenemos que debemos entregar al Señor en adoración a Él. Es como si nosotras, por completo, nuestro ser, nuestra alma, espíritu y cuerpo, lo cogiéramos y le dijeran, mira, Señor, aquí estoy yo, yo estoy entera, entregada para tu adoración, para tu servicio. Servicio. Así que, lo primero que nosotros vamos a ver que entregamos al Señor es ofrecer nuestra alma a Él. Y ustedes dirán, pero Carmen, el verso dice, así que, hermano, ruego por la misericordia de Dios. Ahí, el ofrecimiento de nuestra alma a Él está implícito. ¿Por qué, mis hermanas? Porque para poder, cumplir con todos los demás elementos, hay que entregar nuestra alma al Señor. ¿Cuándo le entregaste nuestra alma al Señor? El día que le recibiste como único y suficiente Salvador, le entregaste tu alma al Señor. Así que, el apóstol Pablo está hablando aquí para creyentes que ya dieron el primer paso, el primer elemento. recibieron a Jesucristo como único y suficiente Salvador, y en ese momento, entregaste tu alma al Señor. Así que, de la única manera que podemos ofrecer todo al Señor, es entregándole primeramente nuestra alma a Él. Si hay alguna aquí, alguna amiga que no ha recibido a Cristo como su Salvador, en estos momentos, yo te digo, para cumplir nosotras, entregándonos por completo al Señor, el elemento número uno es entregarle nuestra alma a Él. ¿Cómo lo hacemos? Reconociendo que somos pecadoras, diciéndole a Él que perdone nuestro pecado, y que nosotras queremos que Él entre a nuestro corazón, y que nos haga su hija. Entonces, inmediatamente nosotras hicimos eso, lo segundo que el Señor pide que nosotros le entreguemos a Él, es nuestro cuerpo. Así que dice el verso, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que, presentamos nuestra alma, y en segundo lugar, en adoración, debemos presentar nuestro cuerpo. Tu cuerpo no es tuyo, mi cuerpo no es mío. Así que, tu cuerpo, hermana, le pertenece al Señor. Así que no es solamente esto, que le pertenece al Señor, el corazón que está dentro del cuerpo, el alma, que tú le entregaste ya, es la parte interna, pero el Señor quiere la parte externa de nosotras. Así que entregamos la parte interna, pero el Señor también quiere lo de afuera. Así que es importante que nosotras sepamos que nuestro cuerpo es templo de qué, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Así que yo espero que ninguna hermana aquí, piense que parte de su cuerpo, le pertenece, y que por tanto, puede colocarse, o ponerse, o quitarse, algunas cosas, que no le agradan al Señor, porque ese cuerpo, hay que cuidarlo, porque es, del Señor. Así que lo que no le hemos entregado de nuestro cuerpo, tenemos que entregárselo a Él. Así que tapo mi seno, porque ese cuerpo es del Señor. Tapo mi espalda, porque ese cuerpo es del Señor. Tapo todo lo que tiene que ver, porque ese cuerpo es del Señor. Así que ningún anciano debe estar preocupado, porque las mujeres cristianas, enseñan su cuerpo, porque ese cuerpo es del Señor. Y el Señor solamente comparte ese cuerpo tuyo y mío, con tu esposo. Comparte con tus hijos, ¿verdad que sí? Amamantamos nuestros hijos, no es así. Lo cuidamos, lo apapachamos. Así que, tenemos que, tener eso presente, mis hermanas, presentar nuestro cuerpo, en adoración, al Señor. Así que, es importante, el Señor utiliza nuestros ojos, utiliza nuestra boca, utiliza nuestras manos, utiliza nuestros pies, y todo eso, tiene que ser entregado a Él. Por lo tanto, hay que cuidar cada cosa, de la que tenemos, y que son usadas, para la adoración, la gloria, y la honra, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermana, la tercera cosa, que debemos, entregarle al Señor, es nuestra mente. Así que, nuestra mente, es dada a Dios, es dada a Dios. Dice, no conforme este siglo, sino transformada, por medio de la renovación, ¿de qué cosa? De nuestro, entendimiento. Así que, hermana, este tercer elemento, es importante, porque entregarle, nuestra mente, ¿por qué, mis hermanas? Entregar, nuestra mente, al Señor. ¿Por qué? Bueno, porque, en, Mateo capítulo 22, verso 37, Jesús dice, Jesús le dijo, amará al Señor, amará al Señor tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero, y grande, mandamiento. Es importante, mis hermanas, de que nosotras, entreguemos, nuestra mente al Señor. Pero, ¿por qué? En primera Corintio, capítulo 2, verso 16, dice la palabra de Dios, porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más vosotros, tenemos la mente de Cristo. Así que, nuestra mente, hermana, son entregadas al Señor, para poder tener, la mente de Cristo. Así que, lo que tú piensas, tiene que estar en concordancia, con lo que Cristo piensa. No es así. Así que, con lo que tú aprendes, lo que tú lees, lo que tú retienes en tu mente, tiene que estar, en coordinación, con la mente, del Señor. Así que, nuestra mente, también es dada, en adoración, a Dios. Así que, es el entendimiento, mis hermanas, por medio de Él, que nuestra nueva naturaleza, y nuestra vieja naturaleza, interactúan. La vieja naturaleza, por, sobreponerse, encima de la nueva naturaleza. Y es por medio de tu entendimiento, que tú dices, no, yo soy nueva, criatura, en Cristo. ¿Ves? por tu entendimiento, por tu mente. Así que, lo que aprende de Cristo, entonces, te ayuda, mis hermanas, mientras tenemos, esta naturaleza, pecaminosa. Así que, nunca, debemos olvidar eso, mis hermanas. nuestra mente, nuestra mente debe ser saturada por la palabra de Dios, y controlada por ella. Saturada y comprobada por ella. Así que, en último lugar, un cuarto elemento, es la voluntad debe ser dada a Dios. La voluntad debe ser dada a Dios. Así que, el cuerpo por un lado, la mente por otro, el alma por otro, y la voluntad por otro. No. Así que, todo debe ser entregado, en adoración al Señor. Y dice, para que comprobéis, cuál es la voluntad de Dios, agradable, y perfecta. Así que, mis hermanas, si no ofrecemos, nuestra voluntad al Señor, ¿cómo vamos a comprobar, la voluntad del Señor, para nosotras? No es así. Así que, debemos entregar, la voluntad, nuestra, al Señor. Y, fíjense, mi hermana, el Señor, lo hizo primero, por nosotras. Si el Señor, no se hubiera sometido, al Padre, para venir aquí, sabiendo el Señor, lo que iba a sufrir, lo que iba a padecer, el Señor, no hubiese, hecho, la obra redentora, a favor nuestra. Sin embargo, el Señor, se puso, bajo, el control, y la obediencia, de Dios, el Padre. Y lo entregó, absolutamente, todo. Así que, Él dijo, yo no hago, la voluntad que quiero, sino, la voluntad, del Padre. Así que, tu voluntad, debe ser, entregada a Él. Y en Mateo, capítulo 26, en el verso 42, dice la palabra de Dios, dice, otra vez, fue y oró, por segunda vez, diciendo, el Señor, orando, se maní, Padre mío, si no puede pasar, de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase, ¿qué cosa? Tu, voluntad. Así que, el Hijo, entregó, su voluntad, al Padre. Mis hermanas, nosotras somos, hija de Dios, por medio, de la sangre de Jesucristo, derramada, en la cruz del Calvario. El Señor, no compró, y no hizo, su hija. Por lo tanto, nuestra voluntad, debe ser, dada a Él, en, adoración. Y en Lucas, capítulo 22, Lucas, capítulo 22, dice así, la palabra de Dios, Lucas 22, verso 42, y 43, dice la palabra, diciendo, Padre, si quiere, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció el ángel del Señor, para fortalecerla. Así que, el Señor, en todo tiempo, estuvo, bajo, la voluntad, del Padre. Ahora, mis hermanas, nosotras hemos visto, estos cuatro elementos, que integran nuestras vidas. Le ha entregado, tú, estos cuatro elementos, en adoración a Dios. Le ha entregado, tu mente. Le ha entregado, tu voluntad. Le ha entregado, tu cuerpo. Le ha entregado, tu alma. Muchas veces, mis hermanas, entregamos, solo el alma, al Señor, para convertirnos, en hijas de Él. Y lo demás, no se le entregamos, al Señor. Porque, eso requiere, sacrificio, de nuestras partes. De estar atenta, que lo que haga, lo haga, para la gloria de Dios. de que lo que piense, lo piense, para la gloria de Dios. Que lo que hable, lo hable, para la gloria de Dios. Entonces, muchas veces, nos convertimos al Señor, bueno, ya yo soy salva, no voy para el infierno, pero no he entregado más área de mi vida al Señor. Entonces, si queremos adorar, verdaderamente al Señor, mis hermanas, debemos entregar, nuestra alma, que le entregamos, cuando recibimos a Cristo, como nuestro Salvador, nuestra mente, ¿verdad? Nuestro cuerpo, y por último, nuestra voluntad. Así que, todas las hermanas, que están aquí, en esta mañana, digan, yo, que piensen, yo le he entregado, todo al Señor, solamente le he entregado, una parte, no le he entregado, todo, que todas las hermanas, que estén aquí, ningún hermano, ningún líder, de su congregación, puedan decirle, a usted, hermana, usted tiene que, actuar así, usted tiene que, tener cuidado con esto, porque, ustedes le han entregado, todo su ser, alma, espíritu, y cuerpo, y voluntad, ¿eh? que Dios se bendiga, y que Dios sea, con cada una de nosotras, y que cada día más, nos ayude, mis hermanas, a entregar al Señor, en adoración, nuestro ser, por completo. Amén. Señor, le siga bendiciendo, creo que ha sido una bendición, para cada una de nosotras, esta meditación, que el Señor sea, con cada una de ustedes, vamos a pedirle, vamos a pedirle a la hermana, irse de las 166, que venga para que ore, y después vamos a tener, un receso de 10 minutos, hermana, si tienen que tomar algo, si tienen que ir al baño, pero por favor, cuando vaya a comenzar, no se queden, rezagada abajo, sino que comiencen a venir, inmediatamente, 10 minutos luego. Oremos, buen Dios y Padre nuestro, que estás en el cielo, gracias te damos Señor, en esta mañana, porque nos has permitido, venir hasta aquí, gracias por este grupo, de hermanas, que nos hemos congregado, Señor, para aprender, de tu palabra, oh Padre de la gloria, bendice cada una, de las que tienen, la participación aquí, de manera que salgamos Señor, nutridas y fortalecidas, por tu palabra, gracias por guardarnos, en el camino, gracias por este buen grupo, Señor, que hemos decidido venir, te alabamos, y te glorificamos, sigue dirigiéndonos en todo, en el nombre de Jesús, amén. Señor les bendiga.